¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pregunta es medio complicada, pero a ver, allá, por ejemplo, si es que voy sola, podría concentrarme un poco más en las canciones, cantarlas, y si es que canto feo, ya no pasaría tanta vergüenza, porque obviamente nadie me escucharía, pero si es que cantara feo, porque voy a ver que canto lindo. ¿Quién te ha escuchado cantar? A ver, pásenme un micro. Acá estamos listos siempre. A ver, ¿qué canción? ¿Alguna, alguna que te venga a la mente así? ¡Una idea! Ya, pedido de producción, Eternamente Bella Bella. Ay, ya, esta es la canción que mejor me sale, escuchen, ¿ah? ¡Tres, dos, uno, vamos! Eternamente Bella Bella Ya, con un... de gitana. ¡Desesperadamente! 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 ¡Dos, dos, dos, ya! ¡Toma, toma! Por, por, el intento es lo que vale. Tu propina. ¡Toma, chicos, tome, tome, tome! ¡Ahí va! ¡Una, dos, ya! Ahí está. Listo. Pero ahora... No, no quiero. Encima me devuelve. Uno que es bueno con ella... Ya. Ya, va sola. Pero cuando vas acompañada, ¿cómo te gusta? A ver, te cuento aquí. Si es que voy acompañada, sería igual de genial, porque estaría con mi amiga, nos tomaríamos fotos... Es más, te acompañaría en la cola, porque esas colas de los conciertos... Son interminables. Sí, duran horas y horas. Sería genial. Me gusta más la segunda idea. A mí también me gusta eso. Pero, al igual que tú, las oraciones también tienen algo en común. Por ejemplo, a veces van acompañadas y otras veces van solas. Ya sé, como las oraciones subordinadas, ¿cierto? Ajá. En la que una tiene la oración principal, o sea, la idea principal, y la otra la idea complementaria. Así es. No, tienes toda la razón. Pero creo que has estado atenta a los programas anteriores, y es por eso que te voy a pedir que nos digas cuál es el punto de las oraciones compuestas por subordinación. Ojo, vamos a hablar del día de hoy. Pues te cuento que hoy vamos a hablar de las clases y oraciones compuestas por subordinación. Así que si quieren saber cuáles son, no se despeguen de su pantalla. Así como un director de cine le indica a su grupo de trabajo lo que debe de hacer para que la película salga recontra chévere, en el mundo de las letras pasa algo parecido. Porque en ese grupo de oraciones, sí, las oraciones compuestas, existen aquellas que se forman por subordinación. Es decir, una oración es bien mandona con otra. Pero no por ser mala onda. Todo es por una buena causa. O sea, tener un mensaje más completo. Y eso es lo que seguiremos aprendiendo con la siguiente explicación. La oración subordinante tiene un mensaje principal gracias a que su verbo es bien power. Por eso le pasa la voz mandándole un inbox a otra oración medio incompleta a la que llamamos oración subordinada. Y juntas forman un equipo bien chévere. Pero así como en el mundo musical hay distintas bandas, ya sea de rock, de pop o de jazz, las oraciones compuestas por subordinación también se presentan en distintos modelos. Distintos para cada tipo de gustos. Perdón, perdón. Así que veamos esos tipos de oraciones subordinadas que pueden ser de tres formas, dependiendo del papel que cumplan en toda la oración. Y las llamamos oraciones subordinadas sustantivas, oraciones sustantivas adjetivas y oraciones subordinadas adverbiales. Las primeras en presentarse son las oraciones subordinadas sustantivas, que se alucinan. Exacto, se creen sustantivos. Pero no creas que escribimos toda una oración para mencionar solo a una persona, animal, lugar o cosa. Decimos que actúan como sustantivo porque pueden cumplir cualquiera de sus funciones dentro de la oración. Es decir, pueden chambear de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento del régimen verbal, complemento del nombre y varios más. Pero no sigamos hablando de ellos porque nos podemos marear. Mejor veamos estas oraciones en acción, que es el mejor ejemplo. En la oración, soportar el calor es una verdadera penitencia. Soportar el calor complementa la información central del tema, pero no es un dato más, porque sin querer cumple el papel de sujeto, como te quedó el ojo. Por el contrario, también puede pasar medio caleta como complemento indirecto y otra función de cualquier sustantivo, como en esta oración. El soprano invierte mucho tiempo en ensayar, donde la palabra ensayar, dentro de la oración subordinada, la delata y revela que su intención es ser el complemento indirecto. Ya vimos cómo funcionan las oraciones subordinadas sustantivas. Ahora, vamos con las oraciones subordinadas adjetivas, que aquí lo que hacen no es describir si nuestro sujeto es feo, bonito, numeroso o escaso, como lo haría cualquier adjetivo al lado de su sustantivo. No, 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 no. Lo que hace es cumplir su función más brava, ser el modificador directo. ¿No me crees? Entonces te dejo un par de ejemplos. En la promesa que me hicieron parece una broma, la oración subordinada es ¿Qué me hicieron? Que se ha colado al medio, pero pertenece al sujeto, por eso lo hace modificador directo. Otro ejemplo es Me desagradan las personas que gritan mucho, donde que gritan mucho podría convertirse en gritonas. Por eso es una oración subordinada adjetiva comprobada al 100%. Por último, hablemos de la oración subordinada adverbial, donde obviamente este conjunto de palabras la hace el adverbio, es decir, nos habla de las circunstancias. Mira la siguiente oración. Los mochileros acamparon cuando mejor pudieron. Tenemos a cuando mejor pudieron como un circunstancial de tiempo. Un dato interesante de las oraciones subordinadas adverbiales es que podemos reconocerlas porque a veces llevan conjunciones como ¿Por qué?, ¿Cuándo? o ¿Dónde? Y si no es así, también pueden tomar prestadas algunas locuciones conjuntivas como ¿Desde qué? o ¿A medida qué? Hola chicos, comenzamos con la primera pregunta del día, esta vez sobre los tipos de oraciones subordinadas. Y ahora les traigo una interrogante muy sencilla. ¿Cuál de los siguientes tipos de oraciones puede cumplir la función de modificador directo? A, oración subordinada adverbial, B, oración subordinada sustantiva, C, oración subordinada adjetiva. Ya, yo creo que es la C. Adjetiva. Sí, bueno, estoy segura que es la C. ¿Tú? Segurísima. Segurísima, ¿tú? ¿Por qué será? ¿Por qué será que veo que siento que has hecho trampa? ¿Trampa? Ya, yo también voy a ir por la C, porque te veo segura. Eres un copión. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Se terminó el tiempo, chicos. Veamos la respuesta. La alternativa correcta no es otra que la opción C, oración subordinada adjetiva, que cumple la función de modificador directo, ya que es incrustada en el sujeto, hablándonos específicamente del sustantivo. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos de tener un saludo, ¿cómo se dice? Una celebración a esta, una celebración cada vez que acertemos en la pregunta. Cada vez que acierte y tú te copies. No, que acertemos los dos. O sea, nunca, porque siempre cierre y tú te copies. Mentira, mentira, ya. ¿Cuál sería? Ah, ya. Pero siempre hacemos esto, siempre hacemos esto, pero ahorita, pa, pa, no puedes, una, así, pa, pa, y ahí con el cuerpo, pa, y ya está. Me parece genial esto, lo vamos a hacer ya. Exacto, pero te cuento, espérame, que ahora nos vamos a ir al mundo de los libros, poesías, poemas y hasta autores. Eso me encanta, ya presiento, ya presiento qué es lo que viene. Entonces nos vamos directamente al curso de... Literatura. 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 ¡Gracias!